el que tal gente que somos un nuevo vídeo bueno que vamos a hacer el día de hoy y voy a hacer un showcase de vídeo vamos a engendrar hay unos enemigos a ver qué tal va según yo tengo las habilidades en arte y ahí ya está empezando a disparar perdón si me traje me tarda mucho en tardar traer este showcase nos habla perdón y es porque literalmente no conseguí el personaje me cuesta una banda pasarme esa cosa y este de sus fundantes se lo pasó no sé cómo pero bueno aquí está bien se ataca cada 10 segundos eso sí es más lo peor tiene un rango de primeras buenardo y un daño bueno el coste es de 10 mil 10 mil de 100 mil al inicio y bueno su daño es estar bajo para el coste pero con un orbe de fuego no amigo esto pega una banda dice así con un orbe de fuego esto queda una banda así que vamos a dar una mejora de 100 mil y me da más daño otra mejora de 200 mil edad 368 mil de daño y está buena la animación y tiene un buen aura otro mejora de 300 mil edad más daño y una nueva habilidad que ahorita la veremos vamos a subernos para acá para ver la habilidad ok ok pum o está buena es como un hack y al final otra mejora de 350 mil y le da 829 mil de daño y ya pegó un millón 889 mil otra mejora de 350 mil y le da un millón de daño medio 350 3 mil 500 y 3 150 mil ya me estaba haciendo dudar de lo tanto que ya pegan diosito santo y otra mejora de 400 mil y le da otro millón de daño what the fact bien se está rotísimo y es una habilidad un buen agua pero no ataca eres es la desventaja a ver ahorita veremos una vacuada falta falta está épica la habilidad y bueno está muy muy bueno porque se puede conseguir literalmente gratis o no pasando el modo aventura y este fue el personaje de 10 así que está muy cheto la verdad sí aunque no pega aéreo su rango es bueno el suave es presente es bueno o sea así y pero hay mejores y su daño es bueno así que no está en nivel 96 así que los vemos en el siguiente vídeo chau gente los quiero un abrazo y y y y y y y